En el último mes estamos viendo el euro dólar desplazarnos en un rango de precios más estrecho de lo habitual. Como se puede observar en el gráfico, lo que tenemos es una zona de soporte muy clara en los 1.0490-1.05, que es el 61,8% de ajuste del impulso alcista previo. De lo que se deduce que en la medida en que el cruce no cirre por debajo, lo normal es que con sus lógicas correcciones intermedias, la moneda única ponga rumbo hacia la resistencia que presenta los 1.0830 y por encima los 1.11, por donde pasaría en este caso la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde el pasado mes de mayo. Un cierre por debajo del soporte al que hemos hecho referencia le lanzaría hacia los mínimos anuales en los 1.03394 y por debajo la paridad como mínimo.